Buenos días, buenos días y bienvenidos. Estaba mirándoos desde allí, como se iba llenando la sala, y me alegraba muchísimo ver la cantidad de gente que estáis aquí hoy, y cuantísimos sois clientes, compañeros, y sin embargo, amigos. Muchísimas gracias a todos por venir. Bien, estamos en la decimosexta conferencia de CESTI. Esta vez le llamamos, por ahí viene, o venía antes, ¿un mundo digital es un mundo mejor? Tuvimos un debate si le poníamos la pregunta o no le poníamos la pregunta. Si un mundo digital es un mundo mejor, o un mundo digital será un mundo mejor o no. Y al final lo dejamos con la interrogación. Vamos a debatir toda la mañana sobre ese tema. Como sabéis, de sobra, CESTI es una compañía de seguros, de crédito y de caución. Operamos en cuenta propia, en el mercado, como cualquier otra, operamos por cuenta del Estado en exclusividad, desde el año 72, que fue nuestra primera operación. Llevamos ya cincuenta y tantos años operando. El año pasado hicimos unos 2.900, cerca de 3.000 millones en seguros que apoyaron un poquito menos de 10.000 millones en contratos de empresas españolas en el exterior. Siendo el 28º año quedamos seguidos superávit para las arcas públicas. Quizá lo que mejor refleje, lo que nosotros hacemos, es el informe que sacamos el año pasado. Está publicado, está en Vice, el del impacto en el empleo, que lo hicimos con el apoyo de AFI. Lo tenéis en el número de ICE de octubre del 2023. En el año 2003, donde se decía que desde el año 2000 hemos hecho 43.000 millones en seguros, que habían supuesto 170.000 millones en contratos y que habían creado o mantenido, según como lo calcularás, entre 261.000 y 487.000 empleos. Y todo ello con un superávit de caja de 5.800 millones de euros acumulados. Somos un instrumento de política pública, de política de apoyo a la expansión internacional de las empresas españolas, en cuanto a la cuenta del Estado, fundamentalmente, aunque ahora también hacemos otras cosas. Y somos un instrumento de política pública que es autosuficiente, de hecho, recauda para el Estado, que no es poco, ¿no? Como aseguramos riesgo político, como aseguramos riesgo extraordinario, riesgo no comercializable, tenemos un gran departamento de análisis, una dirección de riesgo país y gestión de deuda con una unidad de riesgo país. Tenemos nuestras unidades de solvencia, tanto en cuenta del Estado como en cuenta propia, y somos los dueños y colaboramos muchísimo de Informa, de la empresa líder en España de información comercial. Tenemos muy buena información. Esa información, como empresa semipública, con espíritu público, con espíritu de servicio que tenemos, que es una de nuestras señas de identidad, la ponemos a disposición, a disposición de nuestros clientes y de la sociedad. Hacemos nuestros análisis sobre países. El último de los grandes análisis que hemos hecho, que hemos hecho, el de China. Muy bueno, muy difícil analizar la economía china. Informe que presentamos a nuestros clientes, informe que está en YouTube. Ahora tenemos un acuerdo con los exportadores, los ponemos en podcast, y ahí lo tenéis a vuestra disposición, como el ejemplo de China, pues cualquier otro, ¿no? Hacemos nuestras claves de la semana. La sacamos todos los martes, en escrito, en papel, la sacamos en podcast, y desde este mes hemos llegado a un acuerdo con un youtuber, con Memorias de Pez, y lo sacamos en un canal en YouTube. Sacamos un resumen mensual. Es increíble el salto que se pega cuando uno entra en redes sociales. Nuestras claves de la semana tienen unos 1.500 lectores. El canal de YouTube lleva unos días y ya va por 300.000. Y 18.000 likes. Hacemos nuestra revista Panorama, que ahora en julio la sacaremos más o menos, con los artículos de fondo sobre los principales temas de actualidad. Y hacemos nuestras conferencias. La decimos esta, esta, esta. Las dedicamos a temas concretos, a temas específicos. En su día hablamos del Brexit, en su día hablamos del COVID, en dos ocasiones hemos hablado de la geopolítica. Componentes de primerísimo nivel, como los que vienen hoy. El de hoy, un mundo digital, un mundo mejor. Estamos en un mundo revoltísimo, muy revuelto, muy ajetreado, muy agitado. Todo es geopolítica últimamente. Uno se levanta y lee los periódicos a ver qué ha pasado. Cuál ha sido el susto del día, cuál es la situación en Oriente Medio, en Ucrania, en donde sea, en general. Pero también estamos en una situación en la cual la economía sigue creciendo. Ayer salieron las previsiones del FMI, se mejoran con esta incertidumbre, pero seguimos creciendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Esa es la gran duda. ¿Cómo estamos? Dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pues nosotros nos hemos traído a Max Rosner, que es un optimista muy bien informado. Es el creador de Nuestro Mundo en Datos, de Our Walling Data, y nos va a hablar de si estamos mejor o estamos peor. Y luego vamos a tener un coloquio sobre eso. Y nos hemos traído aquí Collaneras, al cual yo leo compulsivamente, me gusta muchísimo. Y nos va a hablar de la inteligencia artificial y luego tendremos un debate. Y hemos traído muchos más ponentes. En total hablaremos diez. Con una peculiaridad. Seis de ellos son mujeres. Cuatro somos hombres. El 60-40 se cumple, pero el 40% somos los hombres. Somos la parte minoritaria en esta conferencia. Lo cual es digno de señalar. Nos falta, no ha podido venir la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, está en el viaje de los Reyes, en el viaje oficial. No ha podido venir, pero nos manda un vídeo, que ahora lo veremos. Con esta introducción, el vídeo de Siana, y sobre todo mi agradecimiento. Mi agradecimiento a todos los que estáis, a los que estáis con nosotros, en todas estas conferencias, siempre, en todas las operaciones, en todo lo que hacemos. Y mi agradecimiento a quienes tanto han trabajado para que esto sea realidad hoy, os dejo y os dejo con las palabras de Siana. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.